¡Gracias! Se zapó de la marca Bonilla, toca para Jaron Herrera, el medio Jaron Herrera con Bonilla, engancha hacia adentro, la pide por la derecha Francisco Pajal. Macri de Bonilla, abilina entonces Juan García, está abritado, está abritado, García Reyes busca el segundo. En la ciudad Jardín de Venezuela, pelota arriba al círculo central, recupera el conjunto de la Aragua, toca de primera Bonilla, se viene una pelota para García Reyes. En la cancha, el costado a la izquierda de la Aragua, está muy abultado por la cantidad de jugadores. El caño que acaba de hacer Macalele González sobre Carlos Ebono Suárez, que buen balón por izquierda, aquí aparece Alejandro Lamoto Carrera, que sigue la pelota de primera. Ya le ha hecho un cuento, oh, Alejandro Macri de González, no va a meter el centro, el paladito, el segundo a Falo. Se viene el segundo para la Aragua, engancha a Bonilla, pégale Bonilla. Para Macri de Lili, acá la recibe César Urpiente, balón por derecha, Carlos Herrera, aquí está el rey de Colombia, el mechizo de pierna azurna, la peinaba Edgar Bonilla. Está la marca de Romero Pele, Bonilla, bien, aquí el arquero. Y esto puede ser un buen síntoma para el conjunto de la Aragua, Bonilla se quita tres jugadores encima, le pega el arco, otra vez Romero, en esto se dio rebote. ¡Gracias! 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 A ver, cuando lo apretaban y perdió, perdió aquí Peraza, perdió Peraza, perdió Peraza Y va a llegar Morquillo, a ver, salió el arquero ¿Qué hiciste Peraza? ¡Gol!